Hola, bienvenidos. El tutorial de hoy va a ser un tutorial de maquillaje de ojos. Les voy a enseñar cómo creé este look usando la paleta de Wet n Wild Rose in the Air. Esta paleta es bien affordable. ¿Cómo se dice affordable? Bien económica. Bien económica y es bella. Me encanta. Y quería crear un look usando una paleta económica. Si quieren ver cómo creé este look, sigan mirando. Les voy a pedir que por favor se suscriban al canal y vean mis videos anteriores y me pueden seguir en mis otras redes sociales. Ok, si están listas o listos, vamos a comenzar. Voy a comenzar con la sombra de transición, la número 10. Voy a aguantar la brocha desde arriba hacia abajo y desde afuera del ojo. Voy a aplicar esta sombra hasta dentro del ojo. Como dije, esta es mi sombra de transición. Y como pueden ver, apenas estoy tocando mi piel con las sedas. Así puedo mover la sombra más suavecito y se ve bien suave. Ahora con la sombra número 2, que es esta clarita aquí, me la voy a aplicar en el huesito de abajo de la ceja para iluminar ese cantito ahí. La próxima sombra es la número 1, que es la otra sombra de transición y me la voy a aplicar en la cuenca del ojo. Y con la misma técnica que me apliqué la primera sombra, voy a aplicarme esto en la cuenca del ojo, desde la esquinita hacia dentro del ojo. Voy a continuar con los mismos pasos, pero ahora voy a utilizar la sombra número 9 y me la voy a aplicar igualito con la misma técnica. Desde la esquina de afuera, en la cuenca, hasta el centro del ojo. Voy a continuar los mismos pasos, casi ni tocando la piel y aguantando la brocha desde arriba. Ok, y se debe mirar más o menos así. La próxima sombra es la número 4. La sombra número 4 me la voy a aplicar en el párpado móvil. Desde la esquinita de adentro hasta la esquina de afuera. Y ahora voy a repetir el mismo paso con la sombra número 5. Me estoy aplicando la sombra número 5 en el párpado móvil, en la esquinita de adentro y en la esquina de afuera y en todo el párpado móvil. Para debajo de las pestañas voy a utilizar la sombra número 10, la número 1 y la número 9. Voy a comenzar con la sombra número 10 y me la estoy aplicando debajo de las pestañas inferiores, desde la esquina de afuera hasta la esquina de adentro. Y esta es mi sombra de transición. La próxima sombra es la número 1 y me la voy a aplicar igualito, pero esta vez me la voy a aplicar un poquito más cerca de las pestañas inferiores. Y ahora con la sombra número 9 me la voy a aplicar en la línea de las pestañas inferiores. Para iluminar el lagrimal voy a estar utilizando la sombra número 3. Para el delineador de ojos voy a estar utilizando este de Pretty Vulgar The Ink Gel Eyeliner. Me voy a hacer un alado con este gel eyeliner. Para las pestañas voy a utilizar el L'Oreal Voluminous Original Rimmel. Y me voy a aplicar las pestañas Salon Perfect. Estas son las 6.15. En los labios me apliqué el Hank & Henry Liquid Lipstick. Este se llama Petal Pusher. Y ya hemos llegado al final del tutorial. Espero les haya gustado. Espero que hayan encontrado el look bien bonito y bien fácil para poder recrear. Como les dije que quise usar una paleta que me encanta pero es económica. Y es la de Wet n Wild The Rose in the Air. Muchas gracias por haber mirado este tutorial. Si no se han suscribido todavía, suscríbanse ahora. También me pueden seguir en mis otras redes sociales. Que son Lola Mojica o Lola Underscore Mojica. O mi blog que es LolaMojica.com Y que más le puedo decir. O miren mis videos anteriores. Así que les van a gustar. Muchas gracias por mirar este video. Los quiero mucho. Besos y abrazos. Adiós.